Hola, bienvenidos una vez más a Ventaneando Televisión. Como cada ocho días los saludamos con la cara positiva de la información. Tus momentos, tu gente, tus días, todo en un solo lugar. Y el equipo periodístico de Ventaneando Televisión, en cabeza de nuestro director William Barrera, le envía un caluroso saludo de amor y amistad a todos nuestros televidentes. Al igual que el Centro Comercial Bolívar Plaza, donde el centro eres tú. En el Bolívar Plaza, desde el sábado a las 2 de la tarde, ustedes pueden disfrutar de promociones, de regalos para toda la familia y la presencia de los cantores de Chipuco, que están haciendo su más reciente tema musical. Haciendo el lanzamiento, porque los Chipuco nuevamente van a marcar la diferencia en esta temporada de fin de año. Así que sábado y domingo, disfruta de la amor y amistad en el Centro Comercial Bolívar Plaza. Y a propósito de amor y amistad, el diputado resaraldense Fernan Caicedo le envió un saludo muy especial a todos los televidentes de Ventaneando. A propósito, Fernan sigue trabajando de la mano de la comunidad. Por esos días de receso en la Asamblea Departamental, el diputado resaraldense Fernan Caicedo no deja de trabajar y sigue atendiendo a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Un saludo para los amigos de Ventaneando. Decir que tenemos un receso en la Asamblea Departamental, pero jamás un receso con la comunidad. Estamos atendiendo, como siempre, todos los miércoles, a los amigos que tienen inquietudes, necesidades, o requieren de alguna gestión desde la Asamblea Departamental por parte de ese servidor. Los atendemos, los escuchamos y tratamos de darle trámite a sus inquietudes. Me parece que es la mejor manera de corresponderle a la comunidad, que nos dio su voto de confianza para que los representáramos. De igual forma, vamos a continuar con los recorridos en los municipios, a donde le damos un saludo a la gente de provincia, a donde escuchamos también sus inquietudes, y empezamos a darles trámite a nivel de los despachos en el departamento de Risaralda. Este joven talentoso diputado resaraldense envió un mensaje de amor y amistad a todos los risaraldenses. Quiero aprovechar este medio para darle un saludo afectuoso de amor y amistad a todos los que ven Ventaneando, un excelente programa, que me permite hoy darles un saludo y desearles que sigamos trabajando por Risaralda, que el mejor mensaje de amor sea trabajar por la paz de todos los ciudadanos. Y esta semana los concejales de Pereira celebraron el Día del Amor y Amistad, pero haciendo una actividad muy interesante, una actividad que vale la pena. Ellos fueron soldados por un día, gracias a una invitación del Ejército Nacional. Los concejales demostraron que son talentosos para las actividades físicas, pero lo mejor es que sigan trabajando por la comunidad de Pereira. ¡Gloria! ¡Gloria al soldado! Y que su fama corra por el sol a un antiguo, en crónica y cantar, y que solo a la resia, medida de su pecho, la patria del mañana se puede edificar. Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá, que al proyectarse en medio de espadas... Con orgullo patrio y literalmente con las botas bien puestas, los concejales de Pereira atendieron el llamado del Ejército Nacional para ser soldados por un día, una labor que realizaron con agrado a pesar del inclemente sol y los castigos que no faltaron por lo duro de la jornada. Trataban de hacerlo todo bien, pero algunos se desentendían. Y que su fama corra por el sol a un antiguo, en crónica y cantar, y que solo a la resia, medida de su pecho, la patria del mañana se puede edificar. Lo mejor para ellos fue la hora del almuerzo, que la recibieron con una oración. Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá, que al proyectarse en medio de espadas y banderas, las sendas de la patria por siempre alumbrará. ¡Gracias por el sol a un antiguo, en crónica y cantar! ¡Gracias por el sol a un antiguo, en crónica y cantar! Los concejales nos contaron cómo se siente vestir este uniforme. Bueno, la verdad, primero, para nosotros es un orgullo poder portar este uniforme, el glorioso Ejército Nacional, y darnos cuenta realmente de las vivencias de cada uno de nuestros soldados, quienes entregan la vida por nosotros, quienes nos prestan la seguridad, nos brindan toda esa garantía de poder trasladarnos por todo el territorio nacional y poder, de alguna manera, saber en qué condiciones viven, en qué condiciones ellos pasan todos sus días en cada una de estas guarniciones, y ser verdaderamente un soldado por un día, prestándole este servicio a la patria, prestándole este servicio a nuestra ciudad, y aquí, obviamente, representando nuestra ciudad de Pereira. En este momento, sabemos qué significa ser un soldado, aquí estamos en el batallón San Mateo, y pues, somos concejales, sí, pero a la vez soldados por un día, que es un gran honor. La verdad, rico este día, el entrenamiento, la estrategia, todo eso a uno, pues, le sirve como experiencia, y, de verdad, que ser soldado es algo muy importante, porque, si no fuese por ellos, este país estaría desprotegido. Es la oportunidad de estar en el batallón San Mateo, y valorar todo el esfuerzo que hacen los colombianos, por la seguridad nacional, prestando su servicio militar, tal como lo ordena la ley, igualmente, aquellos que, de manera voluntaria, hacen su carrera, y su proyección profesional en el ejército, para lograr consolidar la soberanía, y garantizar la seguridad y la democracia en nuestro país. Estamos bajo la responsabilidad del Ejército Nacional de Colombia, hoy hemos tenido la posibilidad de venir aquí a compartir el batallón San Mateo, a conocer, a ser soldados por un día, la experiencia, en lo personal, me parece magnífico, unas amplias instalaciones, una zona de entrenamiento muy apropiada, el tratamiento que se da a los soldados, me parece que es óptimo, y pues, de verdad, me parece que el día va a ser cortico, ya algunos concejales quieren volver, y aquí estamos, en la milicia, haciéndole honor a esa seriedad, y a ese compromiso que tienen el Ejército Nacional de Colombia, y en este caso, el Ejército Batallón, de aquí de Pereira, para con nuestra querida ciudad. Para mí, como integrante del Consejo Municipal, ser soldado un día, significa el sentir y el vivir diario de esos soldados que prestan ese servicio a la patria, con mucho amor y con mucha dedicación. Hoy queremos experimentar, en carne propia, lo que se siente ser soldado del Ejército Nacional. Ah, para mí es muy importante ponernos las botas, al menos por un día, de nuestro Ejército Nacional, valorar nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, saber cómo viven los soldados, y el esfuerzo tan grande que hace tanto la Nación como el Estado, para protegernos a todos los colombianos. Por eso es un llamado muy especial a que valoremos nuestras Fuerzas Armadas. La lavada de los platos fue amena, teniendo en cuenta que todo en el Ejército es a la lata. El cabo primero, León Velázquez, habló de la labor con los ediles. Es un día muy bonito, que ellos están viviendo el día a día que viven nuestros soldados, y deseándoles los mejores éxitos, y para que ellos les transmitan este positivismo que están adquiriendo ellos acá, a sus hijos. De esta manera, te invito a ti para que también hagas partícipe de estas convocatorias que estamos haciendo acá, en el Batallón San Mateo, Batallón de Artillería Número 8. Trabajo y más trabajo, además de más castigo, fue lo que se vivió en este reto. A la hora del aseo, se vio la singular forma de trapear de uno de los concejales. Señores, definitivamente, esta labor se la dejamos a nuestros héroes. Ustedes, a velar por los pereiranos. Licores El Ríojo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito, nivel 1, local 1. Servicio a domicilio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, domingos y festivos, de 8 y media a 2 de la tarde. Licores nacionales y extranjeros, al por mayor y al de tal. Dulcería nacional e importada. Se preparan anchetas para toda ocasión. Teléfono 336-3804, 326-1447 y 336-3200. Licores El Ríojo, en el Centro Comercial San Andresito, Pereira, Rizaralda. Y en Ventaneando Televisión, seguimos recorriendo los municipios de Rizaralda. Esta semana estuvimos en Balboa y en La Celia. En Balboa, hablamos con la alcaldesa de esta localidad, quien nos habla acerca de diferentes temas. Ventaneando Televisión visitó el municipio de Balboa. La alcaldesa de esta localidad, Luz Franci Contreras, nos habló acerca de los proyectos que se tienen en materia turística para ofrecerle a los visitantes, pero también sobre los problemas que aquejan actualmente a esta población. El municipio de Balboa se encuentra ubicado a 52 kilómetros de la capital rizaraldense. Fue fundado en 1907 por colonos antioqueños. La actividad económica la genera la agricultura y la ganadería. Uno de los proyectos importantes en esta localidad es la construcción del hospital. Su alcaldesa nos habla al respecto. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Pues como lo pudieron observar a ustedes ahorita ingresando al municipio, la plaza del municipio ya no existe, ya iniciaron las obras para la construcción de la nueva S-Hospital Cristo Rey de nuestro municipio. Las obras se iniciaron aproximadamente en el mes de junio. El tiempo de ejecución de este contrato son siete meses. Contamos de que aproximadamente para el mes de febrero ya tengamos la nueva sede de la S-Hospital y es un contrato que está manejado directamente por la gobernación del departamento. No, pues va a ser un hospital que va a cumplir con todos los requisitos de ley porque lastimosamente el que tenemos en estos momentos, no solamente por lo del riesgo que teníamos, por lo que está en zona de alto riesgo, también no estaba cumpliendo con unos requisitos de ley para poder funcionar. También nos habló de la parte turística. Invitar a toda la población, tanto del departamento de Risaralda como de la Nación que visitan el municipio de Alboa, Risaralda, la verdad que es un municipio que tiene unos paisajes turísticos muy lindos, tiene varios sitios y invitarlos a... Existe el Alto del Rosana por la vereda La Floresta, invitarlos a Totuí, donde existe un sitio denominado Los Morritos y de verdad que tenemos varios sitios muy atractivos para que nos visiten y también el municipio de Alboa quedó incluido dentro de los 47 municipios del paisaje cultural cafetero. Como sin vías no hay turismo, la primera mandataria del municipio de Alboa dijo que está gestionando recursos para el arreglo de la malla vial. Uno de los problemas que afectan a Alboa es la falta de combustible. En el municipio no se consigue gasolina, razón por la cual la alcaldesa hace un llamado al gobierno departamental. Ya eso depende de... Ya eso está a voluntad de nuestro señor gobernador si va a entrar a apoyarnos para la construcción de la nueva sede. En estos momentos el municipio va a ser un empréstito para poder construir la estación porque de verdad que yo no puedo dejar el municipio de Alboa sin estación de gasolina porque el problema que tengo es muy grande. No todo es color de rosa, pero con la labor de Luz Franci, Balboa Rezaralda mostrará la mejor cara a sus visitantes. Centro de Enseñanza Automovilística Rutas de Rizaralda Más de 18 años formando conductores profesionales, experiencia y profesionalismo a su servicio. Estamos ubicados en la Avenida Simón Bolívar, Centro Comercial Plaza del Sol, Local 201, teléfonos 323-1524 o 322-6819, Dos Quebradas, Rizaralda, Colombia. Y en Ventaneando Televisión los seguimos invitando a los mejores sitios de la región. El sitio recomendado esta semana queda ubicado a 4 kilómetros del municipio de La Virginia. Se trata de Casa Roja. Con el patrocinio de Dimarly Peluquería, la belleza de tu cuerpo y tu cabello. Dimarly Peluquería, abierto domingos y festivos. Nuestra sala de belleza en pleno corazón de Armenia. En la vía que del municipio de La Virginia conduce a la localidad de Balboa, se encuentra Casa Roja, un sitio turístico para descansar en familia. Su propietario habló paraventaneando de las bondades de este lugar. Y para todos los que les gusta visitar los lindos municipios que tiene el departamento de Rizaralda, en la vía que de La Virginia conduce a Balboa está Casa Roja, un sitio elegante, exclusivo, con servicio de restaurante, piscina y otras delicias. El propietario de este sitio nos habla acerca de todas estas bendiciones y todo lo que pueden encontrar aquí los visitantes. Bueno, don Sergio es el administrador de este sitio. ¿Qué le podemos ofrecer a los visitantes? Le podemos ofrecer a los visitantes hospedaje, restaurante, piscina, bar. Los precios, ¿qué tan económicos son? Son muy favorables, muy favorables los precios que manejamos acá en el estadio Casa Roja. ¿Qué tanto visitan este sitio los risaraldenses y otros turistas? Bastante. Aquí visitan mucho este negocio personas de muchos municipios de aquí de Rizaralda. ¿Servicio 24 horas o no? 24 horas, este negocio no se cierra para nada, las 24 horas lo atendemos. Además una linda panorámica para visualizar otros municipios. Otros municipios, una visibilidad muy hermosa. Tenemos una paz muy agradable, pueden visitarnos personas de toda la región. El estadero Casa Roja está ubicado en el kilómetro 4 vía La Virginia Balboa. Celular 321-854-8787. Un sitio diferente con la mejor sazón para degustar. Para que cuando vengan de La Virginia a otros pueblos, entren a Casa Roja, para que disfruten del hermoso paisaje y de nuestra atención. Licores El Ríojo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito. Nivel 1, local 1. Servicio a domicilio, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Domingos y festivos, de 8 y media a 2 de la tarde. Licores nacionales y extranjeros, al por mayor y al de tal. Dulcería nacional e importada. Se preparan anchetas para toda ocasión. Teléfono 336-3804-326-1447 y 336-3200. Licores El Ríojo, en el Centro Comercial San Andresito. Pereira, Rizaralda. Y con buena música y lindas mujeres, llegamos al final de otra emisión más de Ventaneando Televisión. A todos ustedes que tengan una bonita celebración de amor y amistad. Y nos vemos dentro de 8 días con la cara positiva de la información. Estrémese mi piel, me parece escuchar tu voz muy cerquita a mi oído. Tanto así que puedo imaginar lo que vas a decir. Yo quiero que seamos uno y que este instante no tenga final. Ámame, que me cerquita al oído te quiero decir. Enséñame, lo que con una caricia tú puedas lograr. Ámame, que me juntitas los dos y de los dos te ofrezco. Enséñame, conservar tu calor. Cada vez que siento tu aroma, cierro mis ojos. Una dulce y suave sensación invade mi ser. Y siento que te tengo cerca y se estremece mi piel. Me parece escuchar tu voz muy cerquita a mi oído. Tanto así que puedo imaginar lo que vas a decir. Yo quiero que seamos uno y que este instante no tenga final. Ámame, que me cerquita el oído te quiero decir.